Por ejemplo la Fat Man y todo esto, que es normal. Esto se queda, por supuesto. Esto también. Esta la guardamos. Esto nos lo vamos a quedar, esto no. La pistola sí, porque va muy bien. El rifle de combate no lo queremos, no tenemos balas. La escopeta sí. Esto también. Esto lo vamos a guardar, porque es que apenas lo usamos. Esto nos lo quedamos, por supuesto. 47, 58. Esta la vamos a guardar también. Fuera de cámara tengo que coger y empezar a vender cosas que tengo aquí en el taller, porque tengo muchas cosas que tengo que guardar. O sea, que tengo que vender, quiero decir. A ver, vamos a ver... Vale, nos vamos a llevar un lanzamisiles. Tenemos 17 misiles, eso es mucho, ¿eh? O sea que nos van a venir muy bien. Y nos vamos a llevar esta. Y ya está. Yo creo que con esto ya vamos bien servidos. Esta aquí. Y esta aquí arriba. Y luego... Esta... Aquí. Y con esto en teoría ya... Ahora sí que vamos mejor. A ver, vamos a ver el mapa. ¿Dónde era esto? Ahora no me acuerdo. Es típico, ¿sabes? En teoría era de aquí. Vale, vamos a la Boston Common. Vale, que es desde donde se empieza y desde aquí pues vamos tirando y ya está. Total, estábamos al lado así que tampoco pasa nada. Vaya bicharraco que me ha salido nada más empezar el directo, ¿eh? Gente. Aún esto estoy pensando y digo, madre mía, pedazo bestia me ha salido. Pedazo gigante. Y me ha salido así, porque sí, de la nada, ¿sabes? Si pasas por un estanque y te aparece un bicharraco de, yo qué sé, 4 o 5 metros. Y te pega un palizón, ¿sabes? Pero by the face. Además, yo por esa zona ya había pasado y no me había salido nada. Y ahora de repente pues me ha salido el bicho ese. Lo cual es raro, ¿eh? Es bastante... Bastante extraño. Se escuchaban explosiones. Venga, vamos a seguir otra vez el camino. Ahora que ya sabemos que tenemos que seguir esta franja roja. Pero ¿por qué ahora hay gente ahí, tío? Esa gente no debería estar ahí. Esto va a ser divertido, ¿sí? Espérate, ese es el gigante. Claro, si aún sigue aquí todo. Mira lo que más, joder. Guapo. Vas a morir, ¿me oyes? Lo hace, me pega. Toma, anda. Espera, que ahora vas tú, guapa. Uy, espérate, que este es legendario. Me he confiado un poco, ¿eh? ¿Qué más llamada? Espera, espera, ¿qué más llamada? Te reviento. Ah, que hay más. Pues casi me matan, ¿eh? Fijaos la vida. Poca broma, ¿eh? Me ha ido, vamos. Eh, esto es bueno. Esto es bueno, gente. Esto es bueno. Esto no me interesa. Aquí tampoco. Tampoco. Madre mía, chico. Nada más llegar aquí, ¿sabes? Tascas, tasca. Por si pensabas que te ibas a escapar o algo, ¿sabes? No, no. Aquí no se escapa ni el tato, ¿sabes? Cuando piensas que la zona ya está totalmente... ...defendida, pues no. No está defendida. Venga, vámonos. Oye, era por aquí. Era por aquí, ¿no? No, no, es verdad. Era por aquí. Ya nos mandaba por aquí, es verdad. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está el otro? Vale. ¿Dónde va a estar? ¿Muerto? Mira, esto antes no lo había mirado. A lo mejor hay algo interesante aquí, ¿no? No, esto no. Uh, pero esto sí, ¿eh? Matras grande no me interesa, gracias. Y se está quejando el perro. Se hace que quejarse, macho. Madura un poco, deja de quejarte. Bueno, siento tener que volver a hacer esto, pero es lo que hay. No hay más. Hay que hacerlo y punto. ¿Un ruido? Ah, qué va, ruido. ¿De qué? Ahora por aquí. No hay más. Míralo como corre Corre, corre Como te pille Un par de chuletas de estas y ya está Vale, aquí es donde nos habíamos quedado, ¿vale? Ha salido volando el tío Sois testigos, ¿eh? Vale, esto no me interesa Esto tampoco ¿Qué es eso que se escucha? Míralo, una avioneta por ahí volando Vale O sea, ya sé que no es por aquí, pero Siempre me gusta mirar cositas Como ya hemos pasado por aquí antes No, coño, que aquí hay un tío Vamos a volar en la cabeza ya Perfecto Protección de metal para el pecho A lo mejor esto me interesa O a lo mejor no, ¿eh? No, no lo sé Se escuchan unas explosiones No sé si vosotros llegáis a escucharlas Pues se escuchan explosiones Vamos a hacer una cosa Voy a guardar Si me deja Hola Sí, sí me deja Vale, perfecto Y vamos a coger el lanzamisiles Porque como antes me han pegado con un misilaco Pues ¿Sabéis eso de donde las dan, las toman? Pues mira como las tomo yo Vale, ya te he visto No me deja moverme Ah, claro Es que estoy lesionado Madre mía Te has quedado sin misiles Pringado Pero ya aún tengo ¿Lo vas pillando o qué? Vale Vale, vamos a cambiar el revólver Vamos a comer un poco Venga, con esto me sobra Me basta y me sobra Gente Ah, que está vivo Lo veis, ¿no? Es que este arma, tío Es brutal, ¿eh? La arma de Kellogg Estoy súper contenta con ella, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Va súper bien Ya lo veis Que los mata que da gusto Tengo hambre A nadie importa ¿Qué? ¿Quién va? ¿Qué dices? Ya No lucho contigo No vale la pena Va a ser una buena pelea ¿Qué? ¡Quítamelo ¡Quítamelo! ¡Uf! ¡Uf! Lo que me ha faltado Pensaba que no me iban a atacar Como me salían como en... Como en amarillo ¿Qué? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Lol! ¡Toma! ¡Muerde esto! ¡Ven! Espera que recargo ¡Ven! Quizás va a rematarte Vengo aquí arriba Porque supongo que el tío este Tendrá misiles O no O no porque claro Los ha gastado todos conmigo Como es normal ¡Ajá! Un Jejun Psycho Bien Vale Una vez pasada esta zona del infierno En la que te tiran misiles Y bombas Y demás Vamos a aprovechar para guardar No quiero tener que volver a hacerla Básicamente Vale Entonces el caso es que esto va para aquí Para acá Para acá Para acá Vale Va por aquí Mierda ¿Y ahora qué? ¿Será recto? ¿Será por ahí? Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar recto Y si no luego vamos para otro lado Mierda Parece que por aquí no es Escucha el cervecillo No, no Parece que por aquí no es Eh, ahí hay algo ¡Ajá! Un Radaway Vale Vámonos para atrás Que por aquí no es O eso creo No, no Por aquí no es No, porque ya me marcaría algún lado Y no me marca nada Tío Tío Entonces tiene que ser por allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!